Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír. Quizá tenía que pasar, no es justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprenderé a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí si lo creen así. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz, me toca ser feliz. Ahora soy feliz.